qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps4 y en el vídeo de hoy os traigo algo guapo guapo que yo personalmente desconocía y seguramente a muchos de ustedes les va a servir vale pero antes nada antes de nada como siempre ya saben este tipo de camisetas daros cuenta varios jeans y varios todo petado para comprarla pues en el primer comentario fijado tendrán el link y además con un código con un 20% de descuento hacia la página de la tostadora así que ya saben hay montones de camisetas chavales usen el código para que tengan descuentos buenos chavales me ha escrito un chaval por privado un chaval que se llama rick corte y me ha dicho mira mira que es que mira lo que tengo que he probado y puedo grabar discos pkg en un blu-ray y digo yo bueno eso como va vamos a verlo vale lo vamos a ver por aquí seguramente les guste vale el vídeo dura cuatro minutitos pero nosotros no lo vamos a ver completo aquí lo tenemos bueno aquí está el chaval rick corte y realmente pues me mandó un vídeo donde ustedes oigan lo que dice vale vamos a verlo fijado en porque tal amigos tal cual acaban de leerlo en el título del vídeo vamos a instalar un juego pkg por medio de un disco blu-ray el cual nuestra consola lo va a reconocer como un disco de almacenamiento como pueden ver no tengo ninguna unidad de almacenamiento conectada a la misma vale parece real se ve perfectamente que no tiene ningún usb conectado y está enseñando un disco en daros cuenta lo que dice el chaval en y quiero que vean esto vamos a meter el disco vamos perfectamente le reconoce el disco blu-ray vale están 672 y tiene ya el debut set y vale tiene ya el exploit instalado habilitado mejor dicho de datos vale una unidad usb ahí está aquí de entrada no me lo va a reconocer y vemos que dice que el disco no es compatible lógicamente el disco como juego como tal no es compatible pero ojo que la idea es muy muy buena la idea es muy muy buena mira en disco no compatible la consola quiero recalcarles vale aquí le da un poquito para adelante para que vea el sistema de 672 el debut setting ahora ahí vale y daros cuenta cuando se va a juego vale el chaval hace hincapié en que no tiene ningún usb desde aquí pues yo pienso que verdad si quizás no sea verdad yo creo que sí vamos se ve el chaval hablando se le ve hasta el final del vídeo queda impresionado dice yo acabo de descubrir esto no sabía que existía y fijaron en chavales fijaron en instalador de paquete y le está detectando vale no sé si realmente el instalador de paquete solo te lee el usb o los discos vale porque yo no tengo blu-ray ni tengo grabadoras blu-ray le estaba mirando precios y bueno yo personalmente a mí no me compensa comprar una porque tengo mi disco duro lo tengo por aquí el cual yo me uso para para instalar juego pero daros cuenta chavales va a instalar un juego y todos estos son de ls vale del s de dragon ball facts de zeta el trick it away un juego tipo tetris se escucha el lector realmente se ha escuchado el lector no se ve ningún usb conectado y empieza a instalarlo vale vamos a dar para adelante este para que está instalando digamos que ha usado como si fuera un disco de almacenamiento un disco de datos vale en un disco de juego entonces dice que listo para usar es el un celular rápido no pesa tanto ahí está como darle un poquito más para delante estamos volvemos a ver que no hay nada que está leyendo el disco y bueno y tenemos el juego tenemos el disco al lado tenemos el juego el juego pues funcionando vale y el mismo chico pues dice mira yo estoy impresionado porque yo no lo conocía el mismo dice quizá esto otra gente lo conozca yo no lo conocía y lo comparto bueno desde aquí rey corte pues un millón de gracias por compartir esto entonces me ha entrado la curiosidad vale he estado por escribir a un par de amigos a ver si alguno tenía grabadora pero yo creo que no vale yo creo que los que conozco no tiene ninguno grabadora yo no tengo si no créanme que hubiera probado simplemente pues para para traerlo y de nuevo digo si esto ya existe ya lo conoce todo el mundo pues nada pedir disculpas o simplemente no hace falta pedir disculpas sino hacérselo llegar a aquellos que no lo conocen como es mi caso porque nosotros los que usamos un hdd externo pues creo que ni siquiera hemos parado a mirar yo creo que este chico pues tenía blue gray hay libres y habrá dicho voy a probar vale voy a grabar mis juegos aquí pues para tenerlo entonces digo voy a mirar lo que vale directamente en amazon habrá páginas más baratas pero bueno amazon a mí personalmente me da mucha seguridad porque si yo me compro grabadores a los 4 o 5 meses si es vendida y enviada por amazon tiene un problema los llamo digo que esto no vale para nada y te dicen que quiero otra o el dinero no tienes que esperar a que te los manden a reparar etcétera entonces aquí tenemos una payone grabadora que vale 100 euros otra que vale 120 80 114 90 vale más o menos andan por ese precio luego están los discos cuánto valen los discos bueno pues aquí tenemos un paquete de 10 de bueno aquí en amazon todo es un poquito más caro vale por eso pero al menos a mí me da mucha más seguridad vale te compra un paquete viene en partido o lo que sea o le ha pasado algo y puede devolverlo daros cuenta pues un paquete de 10 vale de 10 discos de 25 gigas aquí hay que tener mucho cuidado porque hay juegos muy muy grandes realmente nunca me ha interesado a mí no tengo grabadora blu-ray no me ha interesado saber de cuánto tamaño son no sé si hay de 25 de 50 de 100 gigas créanme que no tengo ni idea vale entonces para juegos grandes lógicamente si no hay discos más grandes pues no te va a servir pero ojo que para tenerlo ahí para tenerlo ahí guardado un montón aquí tenemos un paquetito que pone blu-ray lectura escritura de 4 x caja para pastel 18 83 vale lo que no veo cuántos vienen pero bueno más o menos chavales este vale 40 euros etcétera 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 vale entonces lo que yo os quiero decir es que de verdad por favor si alguien tiene en su poder una grabadora blu-ray y tiene discos vacío yo le agradecería un montón que probara vale de primera mano me dirá oye nano mira que funciona yo sé de lo donde yo vivo yo no sé ni quién me verá pero si alguien de donde yo vivo tiene grabadora blu-ray vale pues que me escriba o se ponga en contacto conmigo para probarlo que venga a mi casa lo probamos personalmente me gustaría probarlo aquí hay una cosa muy buena que me gusta a mí vale el que pues comprar una caja vacía yo creo que venderán caja igual del mismo color de playstation comprar la caja imprime en la grátula desde luego es un coste pero bueno dice tú me lo voy a tener ahí y te grabas tu juego favorito el juego que te guste te lo grabas vale te lo ponen en tu cajita puedes tener una colección de copias nunca mejor dicho de copias de seguridad vale eso si no eso sí me gusta a mí por colección lo tenemos ahí bonito en un blu-ray sería una lástima por ejemplo quemar un blu-ray de 25 gb para un juego de 4 giga pero bueno si tienen los blu-ray ahí de hace 20 años que no lo usa pues bueno ya le puedes dar un uso vale así que desde aquí nuevamente hacer hincapié en pedir ayuda si alguien que me conozca cercano tenga grabadora blu-ray pues que me diga oye mira vamos a probarlo y si no pues de verdad si alguien de ustedes lo tienen pues que lo pruebe y me diga oye no no mira que es que realmente funciona y así pues todos salimos de duda aunque vamos a darle pues un voto de confianza a nuestro amigo clic corte vale y nada chavales como siempre están viendo trayendo información vale todo lo nuevo todo lo que yo crea que les puede servir por eso siempre deciros que se suscriban que le den like que active la campanita que en el momento que salga algo cualquier cosa como esta que les pueda ayudar a mejorar su vida vale yo les estaré trayendo tutorial guía o lo que sea así que nada chavales una maravilla yo lo desconocía espero que le haya servido le haya gustado la noticia y nada nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós